Hola a todos, estáis aquí en Mouchicha, para hoy os traigo una review sobre la marca de Tabacos Hace de su sabor P.H.Cole, es un sabor que ya tengo de hace tiempo, quería haber hecho la review antes pero es que he perdido el tape, lo perdí por mi casa, bueno no estaba seguro si lo perdí o me lo había fumado entero pero no lo sabía y hace poco lo encontré debajo de todas las mangueras al fondo, ya aprovechamos y hacemos la review y bueno ya solamente quedaría hacernos la casoleta y empezar a fumar la primera vez que me ha salido, esta guapo eh, pues no, en verdad no es magia ni nada, le he dado el pause, me echo la casoleta de todo rollo la he colocado, después he vuelto a grabar, pero digo bueno, váyase que alguno me lo pregunte por Twitter que si hago magia es eso, y nada, empezamos a comentar un poquito de este tabaco lo primero que comentar de la marca es la primera review de esta marca que hacemos en el canal yo ni yo la estamos probando, nos está gustando bastante, vale, es una marca que se suele fumar mucho en otros países y que aquí en España, quienes estamos en este mundillo la conocemos, pero mucho que estáis empezando no y bueno, aquí os la traigo, vamos a empezar hablando del corte, el corte es un poquito más grueso, vale, de otros tabacos premium como por ejemplo Starbuck, es un poquito más vasto, a ver si lo podéis ver por aquí bien es un poquito más vasto, no llega a ser tanto como Sociales Moon, si os acordáis que es que tenía ramitas y era demasiado pero bueno, no llega a ser tan fino como Starbuck, a mi la verdad que el corte me gusta bastante después, es un tabaco que aguanta digamos bien la calor, vale, que significa esto que no le vamos a meter seis cocobricos, o seis cocochas, no le vamos a meter eso pero si que es verdad que en papel de plata dan mayor rendimiento que por ejemplo en calor, vale es así, se puede fumar en calor, si, se puede fumar en calor yo a mi parecer, prefiero papel de plata y bueno, este sabor, el P.A. Schole, es un melocotón la verdad que es un melocotón bastante, bastante bueno yo cuando lo pedí, acabé muy contento con él porque, digamos, es así, natural es melocotón comparado por ejemplo con Geisha, que es el que tenemos aquí, vale que seguramente salga acá esa pregunta no se puede comparar con Geisha, vale Geisha es un melocotón raro, vale como viste en la review, es un melocotón que tiene algo distinto este es más enfocado a la fruta no es muy artificial, es más natural y la verdad que es un buen sabor de melocotón a mi me ha gustado bastante el sabor que te deja el de melocotón es un sabor bastante potente no es flojito y sería eso, sería puro melocotón, vale de los melocotón que he probado de distintas marcas y eso este me gusta, me gusta bastante, vale me gusta, me gusta, me gusta me ha gustado aparte que es que la marca cada tabaco que pruebo y cada tabaco que sigo pidiendo me va gustando más, vale digamos que está desbancando por ejemplo a Estarba, vale Estarba, los últimos sabores que he pedido que siga, me lo puedo muy confundir es como todo, hay sabores buenos y sabores malos pero sin embargo esta marca pues me está gustando y cada día más y vamos, es lo que estoy pidiendo ahora mismo junto con Socialismov y en cuanto al tabaco la verdad que es que el melocotón es bastante recomendable como ya he dicho es un melocotón natural digamos, vale porque no nota ese toque artificial ni a chuchería ni nada se enfoca más al natural no es como la fruta nunca va a ser como la fruta pero sí que se asemeja, vale y bueno el humo de este tabaco la verdad que está bastante bien bueno, la fumadita para que lo vean como veis es blanquito, vale es bastante denso está tardando en desaparecer y sí que se puede sacar bastante, bastante humo con este tabaco hablando general la marca y eso yo la recomiendo, vale ya que es la primera review de esta marca vamos a hablar del tabaco y de la marca en sí yo la recomiendo si vosotros sois de los que pedís fuera y estáis acostumbrados a pedir Starbuck y fumar buscarse algún tabaco de Hasse, vale es una marca bastante buena siempre yo fumaría en papel de plata, vale yo lo he probado con Calou está bien pero no le termina de sacar ese rendimiento al tabaco con papel de plata lo voy a disfrutar muchísimo más y bueno el olor igual, eh es melocotón es que es melocotón, vale está bastante, bastante bien yo si tengo fumado uno de melocotón sería este, vale quitando Geisha que como ya he dicho antes Geisha es melocotón pero es rarillo y bueno es un tabaco bastante aconsejable como nota el tabaco como nota hostia me pillan le voy a dar un 8,5 vale le voy a dar un 8,5 primero porque es que la marca me gusta vale es un sabor potente es un olor bastante bueno el corte me gusta el corte para fumar con brojo me encanta también vale se puede fumar estupendamente y con papel de plata también con calor no tanto, vale no me gusta fumarlo tanto pero bueno tampoco pasa nada el calor también lo estoy usando ya bastante poco y bueno es una marca y un tabaco que deberíais de probar vale lo aconsejo bastante y está bastante bueno la verdad que el sabor dura toda la fumada si te pega tu horita y cuarto vale tu horita veinte que es lo normal si lo podéis tirar más si pero yo que sé yo es que ahora el pique ese que hay extraño de hostia para mí me aguanta una hora y cuarenta pues a mí una hora y cuarenta y dos para mí yo eso la verdad es que yo me pongo la cachimba como me las preparo siempre boom boom estoy fumando cuando ya veo que los carbones no dan para más si el tabaco si aguanta vale pero tampoco lo voy a estirar vale tampoco me voy a ponerle una segunda ronda de carbones aunque saque humo coño si es que ya no hay sabor vale pero bueno una fumada normal de eso de tu horita y veinte te la aguanta perfectamente y el sabor te la aguanta toda la fumada así que si es un sabor bastante bueno recomendable y la marca también así que todos los que estáis pidiendo los que tenéis oportunidad de pedir aconsejable este tabaco y esta marca y bueno ya la review hasta aquí la voy a subir hoy lunes vale se va a subir ya porque la semana pasada no subimos ningún vídeo sencillamente porque es que no pudimos vale nos surgieron unas cositas y yo ni yo no pudimos grabar sin que nada esta semana vaya a tener dos vídeos vale hoy subiré este la voy a editar rápido y eso intenta subirlo hoy lunes todo todo lo que pueda posible si no como un tarde mañana o martes pero intentaré que sea hoy lunes y nada esta semana volveré a tener otro vídeo hasta aquí la review de hoy espero que os haya gustado como siempre cualquier comentario aquí en el canal cualquier duda también por las redes sociales Twitter, Instagram todo eso y nada un saludito y Gris Mari sé lo que seré lo que soy lo que he sido tu cara joven tu corazón envejecido no sabes lo que viene es un guion de Paul Haggis nadie espera nunca que le dispare Maggi